Un delirio hay en mi vida, la de cantarle a Jehová. Estando Dios a mi lado, todo se puede lograr. Este delirio es tan grande, que no lo puedo olvidar. Estando Dios a mi lado, todo se puede lograr. Que mi Cristo me acompañe, y así poder yo triunfar. Que Dios me ayude en el mundo, y me guíe en su camino. Estando Dios a mi lado, se me cumple mi delirio. Dándome el triunfo, mi Dios, a Él me incondurando. Aclamando a su merced, aclamando a su merced, del triunfo que me está dando.